¿Qué fue eso? Estaba en el guión El segundo, no ¿Por qué me besaste? No, tú me besaste No, no Hola chicos ¿Cómo va el ensayo? A una bomba explotó y mi personaje sale huyendo, adiós El mío también, adiós ¡Uh! ¡Venus! Sí, escucha, tengo que decirte algo Es algo que en serio, en serio lamento Vamos, puedes decirme lo que sea Somos mejores amigos De acuerdo, está bien Bueno, aquí va Yo... Yo... Yo usé tu cepillo de dientes ¿Qué? Hola ¿Estás molesto? Por lo que te dijo James Estoy bien Estaba un poquito molesto Pero... Él fue sincero conmigo ¿Sólo estabas un poquito molesto? Oye, si él quiere poner su boca en algo usado y asqueroso Ese es su problema ¿Es culpa? De todas formas ya no lo iba a usar ¡Oh, si vas a dejarme! Me alegra que James y yo nos hayamos besado ¿James y tú se besaron? El lado bueno es que ahora no necesitas comprar un cepillo dental nuevo Logan, tenemos que hablar de esto ¡Hola amigo! Llegas a tiempo para ver al asteroide James Chocar contra Venus El planeta del amor Nos dejamos atrapar por la actuación ¡Había una bomba! Si hay algo que pueda hacer para ser tu amigo de nuevo, solo dilo No lo sé ¿Sí? Nunca me habían traicionado ¿Y si nivelamos la puntuación? No puedo hacerte daño Eres mi amigo Lo mismo digo Además, ya no me quedas al vivo ¿Estamos bien? Sí, estamos bien Me perdonas, pero ¿quieres terminar conmigo? Camille, el 96% de los primeros romances terminan en rupturas Que besaras a James nos dio la oportunidad perfecta para conseguir la nuestra ¿Y no te sientes triste por eso? Sí, pero distrazaré mi dolor cortándome el cabello, inscribiéndome en un gimnasio y adoptando el apodo de la isla ¿Podemos seguir siendo amigos? Seremos amigos Tal vez un abrazo también Los amigos se abrazan Eso es algo muy amistoso Seremos amigos, ¿sí? coatamos Les respetas La vida Es Sab ?